Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y como ya sabéis hace un par de días Activision baneó más de 60.000 cuentas de hackers y nosotros después de esa noticia nos ponemos a jugar y literalmente era la primera partida y pam, nos encontramos a un hacker aunque sí que es cierto que este par de días nos hemos encontrado a muchísimos menos hackers que de normal prácticamente ninguno, así que Activision está haciendo las cosas bien, a ver si sigue por el mismo camino y además el hacker que nos encontramos, la partida acabó con final feliz, que yo sé que os encanta ver a los hackers morir así que nada gente, os dejo con el hacker, espero que os guste y... let's go ¡Hostia! ¡Roto, roto, roto! ¡Buena! ¡Tío, super está demasiado! ¡Joder, qué delete al pechete tú! ¿Qué queda? Mucha gente aún, ¿eh? Por la puerta de ventana creo, sobre todo Sí, sí, escucho a alguien por aquí yo, creo Sorry, me toco, tío Voy con silencio No pasa nada, te perdono Es que te vi como dejando el arma atrás, ¿no? Porque me salió lo del bug, eso, de la pipa Un tío aquí en ventana Voy con... Vale, o sea, yo la pillé porque te vi como dejándola atrás y dije Ah, vale, ya tendrá dos o no la querrá o algo, ¿sabes? Vamos a comprar armas Yo qué sé, tío, sorry Un poquito dormí No sé ni cómo lo he matado, te volvió y falló más balas ¡Gula! Una chapita y unas balas de algo estaría bien Unas chapitas aquí y unas balas de algo Jimmy, muchas gracias por este invitazo, se les ha hecho un montonazo Ahí hay de todo, Galguet Te suelto de sniper que vas a querer... Dice... que voy a ver las partidas Sí, yo te suelto de sniper también A ver si me interesa el apoyito Te suelto a 40 yo, eh, ya Ah, por favor Yo no digo nada, que no me hacéis ni puto caso Hola Hola Vámonos Te suelto a 40, ¿no? Ay, no, no lo sé Ahí hay muchas Eeeh, chemistico, muchas gracias por ese paso de sub de nivel 1 Se agradece un montonazo Muchas gracias por apoyar Qué oro el de aquí, ¿no? Al Bondi Bondi, Bondi Está... Bondi y Corona, eh Muchos dijeron juego, amigos ¿Y esta en el metro? Daba más Está en el metro, eh ¿En el metro? Tiene otra pista, ¿no? Sí, sí, sí 100% metro Porque sudamos, ¿no? Bueno No, no, yo me pueblo Yo me pueblo por la alcantarilla Tiro a V ¡Uy! 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 Tiro a drop Píllalo, píllalo Cuatro... Cuatro en el metro estás en la tienda, eh Hay uno sin chaleco en el autobús Sin chaleco el de la caja también Falta uno, falta uno Está aquí el tío Fraqueado Una bala, una bala, una bala, una bala Muy buena, chavales Perdón, este no tenía bala, estaba recargando ¿Vale? 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 ¿Estás parte de las piernas? Qué va, hombre Había un tío aquí y nos hemos matado a la vez ¿Estás parte de las piernas? Sí, por esto Sí, por esto Así que sí, nos hemos matado a la vez ¿Hay gente de metro o está todo limpio? Sí, sí, les hemos matado a la vez y ya está, limpio Me da un miedo bajar por las escalas con el paracaídas, tío ¿Cuántas? No hay un cuate ё ¡Oh, oh, oh, oh! Unos cochecitos y unas personitas de paracaí Una buena personita tenemos por acá Me voy para abajo, me han dejado fino ¡Miren como locos, miren como locos, miren como locos! ¡Pues tío! ¡Me quemas, me quemas! ¡Me quemas! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? He metido uno ahí en la escaleta ¡Nunca! No, no, no Son godires, tío, son godires He rematado a dos, he rematado a dos ¿Chapis? 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 ¿Tenéis? No lo tengo, no lo tengo, bro ¡Me están apuntando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Asomaos que son dos! ¡Asoma, asoma, asoma! ¡Nada, nada, nada! ¡Muerticos, muerticos! ¡Estoy de mopa, tú! ¡Buah, tú! Cuando has pasado con el fuego me has quemado y me has quitado dos placas, animal ¡Tío, la salsa! ¡Ja, ja, ja, ja! fijaos un... un AV ¡Vaya, papa! ¡Madre mía, tú! Estos, estos se llevan como locos, eh Puta, está venido ahí el león, tú, chaval Venían del catering El main stage Vale, hay gente aquí En mediamar, cuatro tíos, uno, tres creo Tres tíos en mediamar Vamos a comprar el nuevo iPhone Para unos tipstocks Pero están arriba, están en el tejado creo, eh Están en el tejado los tres Están arriba Tienen que venir, eh Los cuatro Si les podéis dar Va a petar el coche, ahí el palmo Se tira uno, se tira uno Se tira uno para izquierda Ahí arriba Otro tocado Que por mi capitán muero No como tú El capi, el capi Por ahí a la derecha Está sin placas, el enfermo Abatido Adiós Menudo aéreo Han colado, ¿no? Eh, si asoman es tuyo Yo estoy subiendo Que no es de un asomen Por este lado no veo nada Se han de revivir Tira uno, tira uno, tira uno Me ha batido Otro más Están disparando Ni idea, chico Sin chaleco, muerto Muertico Buenas, muertos Muerticos Yo no sé ni como estamos Muerticos Bueno, bueno Me has hecho una cobertura de lo corto La verdad es que me has jugado bastante bien Sí, la verdad me has hecho una cobertura de lo corto Tiene una cobertura de loquísimo Hay que recordarlo eso Cuando se lleven 25 kills Espero que no vendas a nadie ahora Ay, coche Uno ha batido Otro ha roto Un batido Otro ha roto Ah, me he tocado, tío Ven, ven, me he corre ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡On! ¡A muertico! ¡Hostia! Estoy rotico Está bien muertico ¿Pero dónde está la peña? Trabajo de mí, ¿no? ¿Por qué no? Aquí, aquí En verde, en verde, en verde Azul, ¿verdad? Ah, en azul ¡Hostia! ¡Y la roca, la roca! Con el flanco ¿Es que es roca? Aquí, aquí, aquí Marca, marca, marca De verde, por verde, por verde Ah, le veo, le veo Batido, batido, batido ¿Rematado? Me dan por la espalda también ¿Pero quién es? Que están en el puto tren, tío Que están en el tren, creo Están en el tren Sí, 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 tren, 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 tren Cuatro tíos en el tren Voy a sumar el tren, yo, eh A uno, uno Suma, crack Suma con escudo uno, tú Suba, 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 señor Suba, señor, suba, señor Eh, nos va a poner el sniper, eh Persecución, persecución Por acá, por allá, por acá, por allá Por acá, por allá Me quedé sin coche No, batido Otro roto Otro roto Hay que pushar esto Pusha, pusha, pusha Yo me curro, yo me curro Remata tú, remata tú Si puedes No estoy, eh Ahí está Guarda el dinero, eh Guarda el dinero Que yo valío, eh Juega tranqui, juega tranqui Juega tranqui, calgo Estoy yendo ya, eh Hasta el leguico Ahora, aguanta Eh, curate tú, calgo Y te cubro yo, si quieres Oh, shit ¿Dónde está? Roto, roto uno A batido ese Pusha, pusha, pusha Cuando puedas Vale, es la rata Aza el del escudo Jesús, que mala coña Tú, revivirnos si podéis ¿Qué pasa? Eh, vigila el camión, eh Que está buggeado Pero habrá gente por ahí Me tiro Bájate en algún lado con cobertura Vale Ah, mañana cambian el gulag, ¿no? ¿Mueves? No tengo ni idea, la verdad Cambiaron las armas solo Pero no el gulag entero, ¿no? Las armas, las armas, digo Las armas, sí Sí, sí, sí Tengo caja Voy a pillar Trame 500, Galgo Me pillo caja de Me pillo placas Voy a por el drop, amigos Vale Vamos a pillar el camión, Galgo Tú y yo, si eso Me voy con menos ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? No padecarme gulags, tú Tiene que estar por aquí este men, eh Tener cuidado en el edificio Cuidado en el edificio Al edificio Veo uno ahí Sin chaleco Abatido ¡Una que bajo, una que bajo, una que bajo! ¡Uah! Sin chaleco Bueno, abatido ¡Vamos, Swatch! ¡Ataquen, Swatch! Tío, ¿por qué me llevan los ojos, macho? ¿Qué pasa? ¡Es un llorón! ¡Oh, Swatch! Ah, es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¿Qué que eres hoy? ¡Ah, es verdad! ¡Madre mía, tú! Puto chachillo Están aquí cerca ya, eh, vigila Joder, qué susto, tú ¿Subís ya? Aguanten, 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 aguanten ¡A mío! ¡Tiro el zoom! ¡A tu río también! ¡Tiene igual, se va a tunear! ¡Se va a tunear y está cracker! ¡Es tuneado y craqueado! No, entra mal el zoom Estoy más jodido que el betis, amigos No, no, estamos bien, eh ¡Cráquete! ¡Oh, mata otra parte a mí! ¿Tiro termita? ¡Cuidado, aéreo! ¡Cuidado, aéreo! ¡Cuidado, aéreo! ¡Cuidado, aéreo! ¡El aéreo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Win, win, vuelve! Mataba uno ¿Placas, please? Tengo cero ¿Placas, toma placas? Estos los hemos matado antes, estos ¿Hay nadie arriba? No Han disparado aquí atrás a mí, eh Levanto ¡Uy, uy, 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 uy! ¿A quién está disparando, chaval? ¡Oye, zaca, zaca, pum! Me han pegado, zaca, pum Eh, yo voy a bajar, eh Me han disparado de verde, chicos Pero no sé dónde están ¿Es la misma? Eh, abajo Por aquí en la casa, creo Me muevo aquí ¡Aja! Sí, 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 sí Creo que sí, me lo coloco Bueno, 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 esta gente Habría que intentar flancarles un poquete, eh Nah, yo no Yo con estos no puedo, eh Increíble Nah, voy por otro lado No me culo ¿Son tantos? Eh, sí ¿Cuántas necesitas? Tres Yo no asomo más ¿Están lejos o dónde están? No tengo ninguna Eh, en el coche, en el coche que está ahí Está aquí, justo Por aquí, por esta zona Camióncito Un tío que al lado, eh, conmigo Abajo, abajo, sí Te voy yo Oye, 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 oye Esto no es normal, eh Esto te digo yo que no es normal, eh Te digo yo Eh, los de avión, ¿no? Dices Sí, sí, sí No es normal No, ya, antes a mí también me han hecho un poco de la Aigus ¿Me lo tiro? Bueno, aguanto No, no, estamos subiendo, estamos subiendo Yo te digo que no es normal esto Uno en la casa Joder Estoy irreceable Uno en la casa, uno en la casa de armería ¿Me matan de avión? No, me matan de avión Aquí, aquí En morada y uno Espero que se hable yo Yo, 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 yo Están puxando los aviones Están abajo ya, eh Abajo vuestro ¿Por qué me sigue por la pared? ¿Por qué me sigue por la pared? No, lleva a mierda Escúchame No me jodas Lleva a puta mierda Baja por buen Estoy en el pasillo yo Me quedo ahí Apoya, chaval Me has seguido por toda montaña, tú Nos puxaban, eh, chache Sí Voy a decirme rápido Cúbreme la escalera Tengo caja de placas No voy a tirar Tírala por debes Subo Hay que subir, hay que subir, hay que subir Hay que tirar de stuns, eh ¿Tenéis stuns? Tiro caja de muni, eh Tírala, tírala Yo no tengo stuns Yo tengo otra Tírala Tiro aquí Había una otra escalera también, eh Aquí conmigo ya Tiro stuns Imposible, no Estás tuneado, estás tuneado, eh Ha batido Me ha partido la puta cara Tú, mirad, voy a revivir Ahí me ha pegado unos tíos en el banco Es el que va a matar a mí Es el que va a matar a mí Es un payaso ese ¿Me curo? ¿Tero y los compis? No sé, de momento Ataca aéreo Ataca aéreo De abajo a nuestro, justo ¿Lo veis en el mapa? Si no Aquí Estos llevan una caquita Estos van en cacaos enteros Pero, pero enteros tú Pero viene a enteros Tiro más Tiro más caja de muni, eh Si queréis Yo tengo una Es imposible, es imposible Pero es imposible ¿Quién te ha bloqueado? ¿En el otro lado? Yo no sé Desde el avión Sí, desde el avión, tío No sé Tú, hay que bajar, eh Hay que bajar por escaleras, eh Yo no tengo stuns ya, eh Tengo dos Toma, toma, toma Tiro caja de muni Yo tengo una Toma, toma, pida, pida, chache Sube Tenemos tiempo bastante decente Vale, a ver Hay que hacer algo al unísono Hay que ir juntos Y que sea un poco lo que Dios quiera, ¿no? ¿O qué? O la he hecho desde allí, eh Pero bueno Placas de sobra aquí Tengo caja de placas Y tengo ocho, eh Si queréis, os doy Eh, Métod ¿Alguna tienda para revivirte? ¿De camino? Más o menos Ah, vale, esa Cuidado ahora, eh Dame tu dinero, chache Eh, voy Tiro aquí el mío también Tiro yo para adelante, eh Que sea lo que Dios quiera Disparan derecha Disparan por aquí en morado A punta tuyo y a R.I.R. a Métod Uf, muy close eso, eh UF, 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 uF aéreo Que pep en aéreo, eh Me parece Aéreo, aéreo, aéreo 100% Dale Hay que ir a esta casa, eh O piose Morado, eh Azul no es mala, eh Un gulag aquí Cojo los de morado también, eh Roto Súper roto, eh O un tiro Eh, francotirador en derecha Por favor de morado Marco blindaje Estamos bien Un abatido Allí al fondo ¿Tiro un aéreo? No, aguáratelo No, aguáratelo Me quedo agachado yo ¿En naranja? En naranja justo, sí Vale Me quedo yo agachado Tú de pie, si quieres Igual por ahí arriba Sí, estoy en el cheto Han rechado el cheto, eh Aquí El azul Me voy Ha subido No los veo ahí Ha subido Y hay un vehículo El del coche El es el cheto, eh ¿Quién es el cheto? ¿Dónde está? Vale, eh Vamos por la izquierda, gente Por el muro ¿Teneríamos, no? ¿O qué? El coche está aquí Aquí en morado O sea, en morado ¿En esa mierda? ¿Es el del cheto? ¿Es el del cheto? Esa puta madre Fuera la caja, eh Ya empecé Ya está dándome Bueno, 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 bueno Bueno, 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 eh Le tiré un aéreo No sé, si es un aéreo Deja de tu, Galgo No, no, aguanta el aéreo Yo aguantaría el aéreo, eh Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué está en morado? No, 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 te lo marco Aquí dentro Te voy a tirarlo, Galgo Sí, lo tengo que tirar No lo veo, eh Estamos en zona, eh Como yo por lo menos Mira tú, la coche ¿En el coche? Qué hijo de la grandísima ¿Es el del coche? No lo sé Acordad los de naranja Cambia gente también Yo voy por dentro del muro, eh, Gwyn Yo voy con... Sí, sí, yo con Tegobalgo En morado no lo veo, eh Te voy a intentar marcar justo donde Pero cómo se ve que estoy aquí dentro, tío Ah, ese no es, eh ¿No? No, no, ese no es No va a empezar por el doble, creo Joder, ese también, tú ¿Esto es cheto también o no? Que sí, que sí Tío Me apunto Aproximado a otra paz En la cabeza Voy a intentar ir con vosotros Estoy mareando ya Vamos a puchar El de la corona, es Vamos a puchar la corona Vale, vamos a puchar la corona Sí, sí, yo también Vamos a puchar la corona No está solo, eh Hay con más gente Sí, hay más gente Escucha los pasos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a intentar hacerlo bien A ver si podemos Espera a Galgueiras Vigila la montaña, eh, chache Estamos muy mal, tú y yo Tenéis stones, tenéis stones Bueno Olvídate Ese es el cheto Ese es el equipo A todo el equipo Chao Tres toneaos, uno ¿Ve tú por delante, chache? Ah, que está aquí, tío Pero estos son dos Son una, no sé Es una escuela de chateos ¿Cómo se lo pasan tan bien, tío? Tiene el fuego Tiene el fuego, tiene el fuego ahí 60.000 cuentas baneadas Para absolutamente nada, tío Encima te stonea, tío Hay que ser Puto malo Pues yo lo voy a bloquear, eh Yo no tengo hueco No, borra los anteriores, tío Yo borraría los anteriores, tío Se han baneado a tantos ¿No ves que él te va solo? Normal, pero si es una rata, tío Ah, te estaba solo, tío A mí cuando he ido con vosotros Justo a la vuelta Mira, ha salido por aquí Justo con el wallhack Y me ha pillado Voy a reportar No puede ni moverse Este es un spoofer de la hostia Y poco más Mister spoofer ¿Pero qué hace, tío? Te acabo de conocerte un vídeo Donde ves a un hacker Ah, pues mira Aquí estamos Bienvenido, tío Demasi he emocionado, eh Toma, de los insectos Un día ¿Pero qué hace, eh? A ver, lo costo Ahora lo agradezco todo, eh, gente Hola, Pokémon Go, tío, está jugando Hola, Graphic Gracias por estos invitazos Bueno, muy bien, clases Un saludo de TheWin Muchas gracias Iván, gracias Por estos invitazos Grand TheWin, servidor de Paraguay Muchas gracias Y ahora sigo 60.000 cuentas baneadas Pero aquí está La 60.001 Haciendo el mongolo De locos Imagínate que vas por aquí Tan campante Con 20 kills Y te mata esta cosa Esta cosa La babosa Me coge mi SPR Ay, coge tu sniper De la mancha Mister Tetas Mister Tetas Putos nicknames Tío de mí Uno pa' cuatro, eh Uno pa' cuatro Uno pa' cuatro Uno pa' cuatro Pues hace todo Toma Ahí está Primero No hay SPR, eh Mua Eso es por la skin, eh, Galgo Hombre Yo creo que lo matan, eh Va full aim No, por la SPR yo creo que no Yo creo que lo matan, eh Lo matan Lo matan, lo matan, lo matan 100% lo matan Qué malo es Qué malo es, tío Pa' tu casa Qué hijo de puta, tío Encima manco, tío Encima malo Eso sí es verdad Lobo 2 2 4 5 6 7 8